No aguanto esta situación en la que a mi tu me entretaste Convirtiéndome en tu juguete, en el cual dirás después que usaste Si no tienes corazón, yo tengo para regalarte Si tu no tienes sentimientos, a mi me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Si tu a mi regresas hoy, ya no podré fallar más yo Ya me cansé de que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Ya me cansé Convertirme en tu amante, no era lo que yo esperaba Y tan solo seguí adelante, para ver si esto cambiaba Si tu no tienes corazón, yo tengo para regalarte Si tu no tienes sentimientos, a mi me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Si tu a mi regresas hoy, ya no podré fallar más yo Ya me cansé de que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Yo me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Si tu a mi regresas hoy, no podré fallar más yo Ya me cansé de que me utilices, tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Yo me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Ya me cansé de ser tu amor, no solo un día a la semana Y hoy el saludo con mucho amor y cariño Para el amigo Sergio del Talar y Gastón Chapa Una linda muchachita con ojos color de miel De sonrisa bella y tierna, es que yo me enamoré Es un ángel de mujer, es un ángel de mujer Que poco a poco se entregó, en cuerpo y alma se entregó El amor se entregó, su corazón sin pensarlo ya me lo dio Somos dos y tú y yo, despertamos el amor Desahogamos todas las caricias de nuestra pasión Somos dos y tú y yo, inyectándonos amor Nos bañamos en el manantial, que juntos creamos este amor Amor Una linda muchachita Con ojos color de miel, de sonrisa bella y tierna, es que yo me enamoré Es un ángel de mujer, es un ángel de mujer Que poco a poco se entregó, en cuerpo y alma se entregó El amor se entregó, su corazón sin pensarlo ya me lo dio Somos dos y tú y yo, despertamos el amor Desahogamos todas las caricias de nuestra pasión Somos dos y tú y yo, inyectándonos amor Nos bañamos en el manantial, que juntos creamos este amor 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 Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo De tu boquita cuando enamoraba, solo me dices ya no pasa nada Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo De tu boquita cuando enamoraba, solo me dices ya no pasa nada Me quita caprichosa, no entiendo esa cosa, de que te da igual Sale de noche conmigo y con otro amigo te vas a pasear Con esa forma de tuya de ser, no hace más que confundirme Pero te quiero a pensarte todo cada vez, cada vez más Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo De tu boquita cuando enamoraba, solo me dices ya no pasa nada Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo De tu boquita cuando enamoraba, solo me dices ya no pasa nada Y el que estaba enamorado, era nadie De su guitarra Te ves de pronto mi moza y hasta cariñosa se puede decir Eso es como se te ella está indiferente, que quieres de mí Con esa forma de tuya de ser, no hace más que confundirme Pero te quiero a pensar de todo cada vez, cada vez más Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo De tu boquita cuando enamoraba, solo me dices ya no pasa nada Y me enamoro de tus ojos negros, de tus besitos como caramelo De tu boquita cuando enamoraba, solo me dices ya no pasa nada Y vamos a hacerlo Y quiero mandar un abrazo maternal Para todos mis amigos, solidero En especial para la tonta Estaba todo muy bien, demasiado amor Pero algo sucedía, se dio cuenta mi corazón Cambiaron tus actitudes, difíciles los momentos Para que nunca me digas, que ya no había sentimientos Si me lo quieres contar, te dejaré que lo hagas Necesito que me expliques, así le cuento a mi alma Si me lo quieres contar, te dejaré que lo hagas Necesito que me expliques, así le cuento a mi alma Corazón, sentimiento y alma, los tres están llorando Se acabó lo que se daba Corazón, sentimiento y alma, los tres están llorando Por el amor que se acaba Corazón, sentimiento y alma, los tres están de duelo De lo nuestro no queda nada Yo lloro porque te vas Señor porque estás conmigo Estaba todo muy bien Demasiado amor Pero algo sucedía Se dio cuenta en mi corazón Cambiaron tus actitudes Difíciles los momentos Para que nunca me digas Que ya no había sentimientos Si me lo quieres contar Te dejaré que lo hagas Necesito que me expliques Así le cuento a mi alma Si me lo quieres contar Te dejaré que lo hagas Necesito que me expliques Así le cuento a mi alma Corazón, sentimiento y alma Los tres están llorando Se acabó lo que se daba Corazón, sentimiento y alma Los tres están sufriendo Por el amor que se acaba Corazón, sentimiento y alma Los tres están de duelo De lo nuestro no queda nada Oye, quiero que sepas Que te quiero Yo tengo un corazón No solo está marchito Está lastimado por un amor Yo tengo un corazón Yo tengo un corazón Yo tengo un corazón Que aquella que lo quiera Deberá cuidarlo Como se cuida A un nuevo amor Hasta que ya he sufrido Para que vuelvan a jugar con él Corazón de madera Quiero tener para que no sienta Que no comprenda lo que es amar Que vivamos solos Pero muy feliz Corazón de madera Quiero tener para que no sienta Que no comprenda lo que es amar Que vivamos solos Pero muy feliz Yo tengo un corazón Corazón de madera Oye, Lili Esto es para vos Que sabes de amor Oye, oye Oye, oye, oye Coya Corazón de madera Yo tengo un corazón No solo está marchito Está lastimado por un amor Yo tengo un corazón Y aquella que lo quiera Deberá cuidarlo Como se cuida A un nuevo amor Hasta que ya he sufrido Para que vuelvan a jugar con él Corazón de madera Quiero tener para que no sienta Que no comprenda lo que es amar Que vivamos solos Pero muy feliz Corazón de madera Quiero tener para que no sienta Que no comprenda lo que es amar Que vivamos solos Pero muy feliz Yo tengo un corazón Corazón de madera Quiero tener para que no sienta Que no comprenda lo que es amar Que vivamos solos Pero muy feliz Corazón de madera Quiero tener para que no sienta Que no comprenda lo que es amar Que vivamos solos Pero muy feliz Yo tengo un corazón Y queremos recordar Esto que fue muy lindo Y va para el amigo Mauro Silva Oye Cumbia, cumbia Me han contado que ya tienes un cariño Que mi amor lo llevaste al olvido Veo que fácil te olvidaste ya de todo Fui un juguete para ti Y eso no más Y tarde yo me di cuenta Que jugaste conmigo Que fingías amarme Y no era verdad Tarde yo me di cuenta Que jugaste conmigo Que fingías amarme Y no era verdad Me han contado que ya tienes un cariño Que mi amor Que mi amor lo llevaste al olvido Veo que fácil te olvidaste ya de todo Fui un juguete para ti Eso no más Eso no más Eso no más Tarde yo me di cuenta Que jugaste conmigo Que jugaste conmigo Que fingías amarme Y no era verdad Y no era verdad Que jugaste conmigo Y no era verdad Que jugaste conmigo Que jugaste conmigo Y no era verdad Y se van Se van Llevando a mi amada y no volverá Y se va, el barco ya se va Llevando a mi amada y no volverá El viento se ha llevado a ensolar De una cumbia, de una cumbia Con recuerdo de triste lamento Como explico a mi alma el sentir que golpea en mi pecho Como digo, si la vida marchita en lo caso de mis sentimientos Y se va, el barco ya se va Llevando a mi amada y no volverá Y se va, el barco ya se va Llevando a mi amada y no volverá Oye Jackie, quita para que lo haces Con mi cumbia Y se va, el barco ya se va Llevando a mi amada y no volverá Y se va, el barco ya se va Llevando a mi amada y no volverá El viento se ha llevado a ensolar De una cumbia, de una cumbia Con recuerdo de triste lamento Como explico a mi alma el sentir que golpea en mi pecho Como digo, como digo, si la vida marchita en lo caso de mis sentimientos Y se va, el barco ya se va Y se va, el barco ya se va Llevando a mi amada y no volverá Y se va, el barco ya se va Llevando a mi amada y no volverá Y se va, el barco ya se va Llevando a mi amada y no volverá Mujeres, mujeres comiencen a menear Llegó el grupo alegría Con ganas de tocar Y vamos a bailar porque lleva el sabor ¡Ja, ja! ¡Tucuquito, tucuquito! ¡Joy, hoy, hoy, hoy! Y seguimos gozando ¡Oh, yeah! ¡Meneo, meneo, meneo! Para bailar este ritmo bien canchero No es necesario que seas bailantero Para que bailes chicas y muchachos Y también para que goza el mundo entero Para bailar este ritmo bien canchero No es necesario que seas bailantero Para que bailes chicas y muchachos Y también para que goza el mundo entero Mujeres, mujeres comiencen a menear Llegó el grupo alegría Con ganas de tocar Mujeres, mujeres comiencen a menear Llegó el grupo alegría Con ganas de tocar Oye, mira como te meteo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue gozando! ¡No, no, no, no! Para bailar este ritmo bien canchero No es necesario que seas baila entero Para que bailen chicas y muchachos Y también para que goza el mundo entero Para bailar este ritmo bien canchero No es necesario que seas baila entero Para que bailen chicas y muchachos Y también para que goza el mundo entero Mujeres, mujeres, comiencen a meñar Llevo el grupo alegría con ganas de tocar Mujeres, mujeres, comiencen a meñar Llevo el grupo alegría con ganas de tocar Música Ni mis lágrimas que derramé fueron suficientes Para olvidarte pero tampoco recuperarte Amor, amor, amor Para que lo baile Sergio del Tarán Y en las paredes de mi cuarto Solo tengo un retrato de mi amor Que me recuerdan eternamente La angustia de mi corazón Ni mis lágrimas que derramé Fueron suficientes para disculparme Y ahora solo me queda esperar Que no decidas marcharte Extraño tu voz Extraño tus besos Extraño tu piel Extraño tu cuerpo Tu piel Tu piel como pétalos de rosa Que están florenciendo Tu voz Susurrándome al oído Diciéndome te quiero Música Extraño todo de ti pero Lo que más extraño es Tu amor Ni mis lágrimas que derramé Fueron suficientes para disculparme Fueron suficientes para disculparme Y ahora solo me queda esperar Que no decidas marcharte Extraño tu voz Extraño tus besos Extraño tu piel Extraño tu cuerpo Extraño tu cuerpo Tu piel como pétalos de rosa Que están floreciendo Tu voz Susurrándome al oído Diciéndome te quiero Extraño tu voz Extraño tus besos Extraño tu piel Extraño tu cuerpo Tu piel como pétalos de rosa Que están floreciendo Tu voz Susurrándome al oído Diciéndome te quiero Te quiero Te quiero Y para que goces Jorginho Arañitero El sabor De mi cumbia Jorginho Arañitero Jorginho Arañitero Jorginho Arañitero Mira que ya estoy cansado De vivir con tus mentiras Me engañas cuando tú quieres Me ha destrozado la vida Tal vez sea cobardía Tal vez sea cobardía Tal vez sea cobardía Pero no puedo dejarte Y mi corazón de pena Se morirá Se morirá Son mentiras cuando tú me abrazas Cuando tú me besas Haciendo el amor Cuando dices que solo eres mía También es mentira De tu corazón Son mentiras cuando tú me abrazas Cuando tú me besas Haciendo el amor Cuando dices que solo eres mía También es mentira De tu corazón No me sigas Estimando Amor Cumbia Cumbia Ojo Me hacen daño tus mentiras Y no consigo apartarme Tal vez por falta de amor Has decidido engañarme Viviré con tus mentiras Y eso nada cambiará Y mi corazón de pena Hoy se morirá Son mentiras cuando tú me besas Cuando tú me abrazas Cuando tú me besas Haciendo el amor Cuando dices que solo eres mía También es mentira De tu corazón Son mentiras cuando tú me abrazas Cuando tú me besas Haciendo el amor Cuando dices que solo eres mía También es mentira De tu corazón Báilalo 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 Jaja Báilalo Báilalo Y llegó ¿Quién? ¿Quién? El amor rojo pasa Oye, oye Pasa de cumbia Mira cabrón es Y me he pasado el día masticando La bronca que ha significado Dejarlo no es de la nada Y me pasé la noche preocupado Buscando nuevas condiciones Para no echar todo al diablo Quien empezó con esto ya no importa De cualquier forma ya está hecho De nada sirve llorar Asumiré la parte del dolor Que corresponde por mi culpa Por no saber controlarme Será posible que lo nuestro termina Se termina Y este dolor de perderte Me lastima Me lastima Será posible que lo nuestro termina Se termina Y este dolor de perderte Me lastima Me lastima Ya van todas las chicas Como hacen palmas Porque el sabor llegó Oye 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 Y dice Después de todo un tiempo de querernos Llegó la hora no querida De empezar a hacernos daño Lo que era Lo que era solo un mal momento Se transformó Se transformó en un infierno Ya no podemos ni verlo Será posible que lo nuestro termina Será posible que lo nuestro termina Se termina y este dolor de perderte me lastima, me lastima Y seguimos gozando con las palmas Y seguimos gozando con las palmas Dice ni otra vez contigo que me querías como yo te quiero, como yo te quiero Soñé otra vez contigo y de nuevo me vuelvo a quedar con mi soledad Soñé otra vez contigo que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Soñé otra vez contigo y de nuevo mi pobre corazón vuelve a llorar Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mío Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se vuelve humo el amor que en sueños solo ha sido mío Y seguimos gozando con todo el sabor ¡Lleva! Soñé otra vez contigo que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía, se fundió a la mía, se fundió a la mía. Soñé otra vez contigo que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía, se fundió a la mía, se fundió a la mía. Soñé otra vez contigo y de nuevo mi pobre corazón vuelve a llorar Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Porque al despertar vuelvo a mirar que no eres mío Porque al despertar tu ya no estás, tu ya te has ido Como golondrina que abandona el nido Se vuelve humo el amor que en sueños solo ha sido mío Oye Willy, gózalo pero con sabor No soporto más su boca y su mirada, enamorada, enamorada. Tiene mucho desarrollo que apasionar Que no me deja pensar de nada Y en lugar de conseguir mi amor, ella mete miedo a mi corazón Me da paura, esa cintura, si ya me atrapa estoy perdido Escóndete corazón, que ya no quiero verla nunca más Escóndete corazón, que me da miedo su capacidad Escóndete corazón, que no es remedio si te atrapa Escóndete corazón, debajo de una tapa tapa Mira, mira, mira. Siéntelo pero como tuyo, mi amor Un infierno de promesa desatada En su mirada enamorada Mi cabeza se enloquece por las veces Que me provoca como si nada Y en lugar de conseguir mi amor Ella me da miedo a mi corazón Me da apagura esa cintura Si ella me traba este perdido Escóndete corazón Que ya no quiero verla nunca más Escóndete corazón Que me da miedo su capacidad Escóndete corazón Que no hay remedio si te atrapa Escóndete corazón Debajo de una tapa, tapa Y seguimos gozando Mi cumbia Ven a bailar y te pido yo Para que goces tú mi rica cumbia Vuelve tu cuerpo con suavidad Pa' que este ritmo no termine nunca Batiendo palmas te alegrarás Vuelve tus piernas y luego tu cintura Baila morena de aquí pa' allá Con tu meneo llevando el compás Con tu meneo llevando el compás Lleva Y lleva el compás De aquí pa' allá Te haré feliz Te haré gozar Te haré gozar como no lo hace el otro Con esta cumbia y este compás Sé que en mi cama tú terminarás Te haré feliz Te haré gozar Te haré gozar como no lo hace el otro Con esta cumbia y este compás Sé que en mi cama tú terminarás A ver las cigarritas Que quieran gozar Oye 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 Batiendo palmas te alegrarás Vuelve tus piernas y luego tu cintura Baila morena de aquí pa' allá Con tu meneo llevando el compás Te haré feliz Te haré gozar Te haré gozar como no lo hace el otro Con esta cumbia y este compás Sé que en mi cama tú terminarás Te haré feliz Te haré gozar Te haré gozar como no lo hace el otro Con esta cumbia y este compás Sé que en mi cama tú terminarás Música 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 Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mi regresas hoy Ya no podré fallar más yo Ya me cansé que me utilices Música Música